Hola que tal yo soy Chey en montaña Y como estan muchachones el dia de hoy Yo estoy muy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes Y el dia de hoy porque ustedes lo pidieron Porque ustedes me han estado diciendo que quieren que les hable Sobre perfumes en un nuevo video El dia de hoy les traigo un video exclusivo sobre perfumes Y principalmente sobre 5 perfumes que debes de tener Y que si tienes alguno de estos 5 perfumes O si tienes los 5 perfumes De seguro en algún momento de tu vida te van a sacar de un gran problema En que no sepas ni que perfume utilizar O que perfume llevar en que ocasión o en que momento De seguro uno de estos 5 perfumes te va a salvar de este gran problema Que en alguna ocasión nos podemos enfrentar Así que si quieres saber cuales son estos 5 perfumes Sigue viendo este video El primero de estos 5 perfumes que sin duda alguna te va a salvar De cualquier problema que tu tengas Y es un perfume que es básico Y que lo debes de tener prácticamente en este momento Y si no lo tienes tienes que ir corriendo a comprarlo ya Es Dolce & Gabbana Light Blue Es un perfume que de seguro ya lo has olido en algunos otros hombres De seguro ya lo has olido quizás en alguna tienda departamental O en alguna perfumería Es un perfume que huele muy rico Y es un perfume que huele también muy masculino Que puede ser un perfume que lo puedes utilizar de diario O incluso lo puedes llegar a utilizar en ciertos momentos O en ciertas ocasiones especiales O a ciertos actos que te presentes Ya sea una salida con los amigos Ya sea una fiesta Una reunión con los amigos Con la familia Es un perfume que sin duda alguna Si no sabes que perfume ponerte para el diario Si no sabes que perfume ponerte para alguna ocasión especial Es un perfume que te va a salvar de cualquier momento Y cualquier circunstancia Y es un perfume que va muy bien en casi todas las temporadas Del año En primavera En verano En otoño Y casi casi te puedo decir que lo puedes utilizar en invierno Solamente sabiéndolo utilizar perfectamente en la hora del día O incluso lo puedes llegar a utilizar en invierno Si en el lugar donde tú vives no hace tanto tanto frío Si como que ya hace un poquito de frío Si llega a refrescar Pero no hace tanto tanto frío Como hasta nevar por ejemplo Bueno Pero si hace un poquito de frío Si está como chilly el clima Entonces si puedes utilizar este perfume En todo, todo el año Es buenísimo Es perfecto Y sin duda alguna Te va a sacar de muchos, muchos problemas El siguiente perfume Es otro perfume Que también huele muy masculino Y que también es muy ad hoc Para utilizarlo en cualquier circunstancia En cualquier momento Y en cualquier ocasión Y te estoy hablando de Bvlgari Xtreme Los perfumes de Bvlgari En general son perfumes Muy, muy clásicos O muy ocasionales Que los puedes utilizar en cualquier ocasión En cualquier momento Pero Bvlgari Xtreme Es un perfume Que se adapta perfectamente Para ser utilizado En momentos muy especiales O en ocasiones Como del diario Casuales No tan elegante Sino que Lo quieres llevar como que Para el trabajo Para la oficina Para la escuela Para cualquier momento O cualquier circunstancia Que es mucho más sencillo Bvlgari Xtreme Es un perfume Que se adapta perfectamente A cualquier circunstancia A cualquier hora Y a cualquier clima Del año En cualquier temporada Que lo puedes estar utilizando Y es sin duda Un perfume Que te va a salvar De muchos Muchos apuros En ocasiones En las que no sabes Que perfume utilizar O no te decides Por cual perfume Está utilizando O incluso Si es el primer perfume Que te quieres comprar Bvlgari Xtreme Es un perfume Perfecto y excelente Para poder comprarte Uno solo Para el diario Y también Para ser utilizado En momentos Y ocasiones especiales Y si no quieres Gastar tanto perfume Como que uno Para el diario Uno para el día Uno para la noche Uno para las fiestas Uno Bvlgari Xtreme Es perfecto Otro perfume Que sin duda alguna Debe estar en tu colección De perfumes O puedes tener solamente Este perfume Si tú así lo deseas Es One Million Este perfume Ha sido muy famoso En todo el mundo Y ha sido un perfume Que mucha gente Ha utilizado Y que mucha gente Ha amado Y otras personas Quizás han odiado Porque es un perfume Que se caracteriza muchísimo Por ser con aromas Muy dulces Pero si eres una persona Amante a lo dulce O eres una persona Amante de esas notas Como muy juveniles Este perfume No se lo recomendaría yo Tanto a alguien Que ya pasa los 40 años Sino que a alguien Que está en sus 15 Quizás En los 20 Es perfecto Y en sus 30 También es un perfume Muy bueno Para ser utilizado Pero es sin duda Un perfume Que te va a sacar De todos Y cada uno De los apuros Que te puedas enfrentar En tu vida Porque es un perfume Que lo puedes utilizar Tanto como el diario También Como te he estado diciendo Los otros perfumes Como también En ocasiones Muy especiales O en actos En fiestas En reuniones En todo lo que tú Lo quieras utilizar Es un perfume Que te va a sacar También de muchísimos Muchísimos apuros Pero ya que es un perfume Con notas muy dulces Es recomendable Que se utilice más Este perfume En lo que viene siendo La temporada de otoño Invierno Pero también lo puedes llevar En temporadas como primavera También pero por la noche Sabiéndolo utilizar Perfectamente Es un perfume Que lo puedes utilizar De diario Y saber utilizarlo También en ocasiones Muy especiales Casi todas las temporadas Del año Así que también One Million Es un perfume Que debes de tener En tu colección Si o si o si Y les estoy guardando Los dos mejores perfumes Para lo último Que estos dos perfumes Sin duda alguna Son perfumes Que toda la gente ha amado Y también Que son perfumes Que ustedes deben de tener Si porque si Porque si Y si no los tienen O si no los han tenido En algún momento En su colección de perfumes Son perfumes Que no les perdono Es una cosa Que no les voy a estar perdonando Y el primero de ellos Es Dolce & Gabbana The One Este perfume Que salió hace Muchos años atrás Ha sido uno De los aromas Distintivos De la casa De Dolce & Gabbana Porque ha sido Uno de los más vendidos En los últimos años Si no es que El más vendido De los últimos años O casi toda la historia De Dolce & Gabbana Ha sido uno De los perfumes Más favoritos De todos los hombres Y me tengo que decir Que también es Mi aroma favorito Es uno de mis perfumes Favoritos Y es un perfume Que sin duda alguna Es elegante Es clásico Es masculino Es muy varonil Y te va a ayudar Y te va a sacar De muchos Muchos problemas En el momento En que no sepas decidir En que perfume llevar A que ocasión A que circunstancia Porque es un perfume Que se adapta perfectísimo Para esos momentos O esos eventos Como lo son Bodas Quinceañeras Graduaciones Bautizos Todos esos eventos Que tú dices Bueno no se que perfume Llevar O que perfume Ponerme para Estos eventos Que son como Un poquito más elevados De una fiesta De cumpleaños Por así decirlo Este perfume The One De Dolce & Gabbana Es buenísimo Y es perfecto Para ser utilizado En estas ocasiones O si también Tú tienes como que Ese aroma O ese gusto Por utilizarlo De diario También lo puedes utilizar Este perfume De diario En toda la temporada En todas las temporadas Del año En verano Hay que tener un poquito De cuidado Al ser utilizado Porque también Tiene ciertas notas Dulces Y si aplicamos Demasiado perfume O varias aplicaciones O hay la redundancia Podemos llegar A marear a las personas Entonces por eso Este perfume Hay que tener mucho cuidado Al momento De ser aplicado En la temporada De verano Así que si te lo aplicas En verano Te recomiendo Que solamente le des Dos aplicaciones Lo que viene siendo Quizás en el cuello O una en el cuello Y otra en lo que viene siendo Las muñecas Pero si en verano Tener mucho cuidado Con este perfume Pero de ahí en fuera Lo puedes estar utilizando En casi todas las temporadas Del año Porque es un perfume Que te va a sacar De muchos Muchos apuros Y el mejor perfume Del que les puedo estar Hablando el día de hoy Que es un perfume Que de verdad Así como todos estos perfumes Deben de estar En tu colección de perfume O en alguna ocasión Los debiste haber tenido Este perfume Lo debes de tener Siempre 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 Porque si Es Bleu De Chanel Obviamente Mi perfume favorito Es un perfume Muy masculino Muy atractivo Muy sensual Muy sexy Que si lo tienes O si lo utilizas Vas a hacer Que todas las personas Volten a verte Y te identifiquen Muchísimo Con este aroma Y es un perfume De noche principalmente O más utilizado También en lo que viene Siendo la temporada De invierno Otoño-invierno Porque es un perfume Que también tiene Ciertas notas fuertes En ocasiones Puede llegar a ser Un tanto dulce Y si lo llegamos A aplicar En lo que viene siendo La temporada De primavera O en verano Principalmente en verano Es un perfume Que puede llegar Incluso a molestar La nariz De las personas Que lo huelen Pero igual que el perfume De Toil Si nos ponemos La correcta aplicación O los sprays Suficientes Uno o dos Máximos Sin duda alguna Lo podemos utilizar En casi todas las temporadas Del año En casi todas Las horas del día También los podemos Estar utilizando Dolce & Gabbana De One Y Blue De Chanel Sin duda alguna Son perfumes Que debes tener Siempre en tu colección Y Blue De Chanel Bueno Que les puedo decir Si no los has olido Si no lo has olido Este perfume Te recomiendo Que vayas Lo huelas Y te lo compres Y pues bueno Muchachones Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Y espero les haya servido Y ustedes díganme Aquí abajo En los comentarios Cuál de estos cinco perfumes Es un perfume Que te llama la atención O es un perfume Que quisieras tú probar O incluso tener O cuál de estos Ya lo tienes Déjamelo acá abajo En los comentarios Recuerda que estos son Cinco perfumes Que te van a ayudar Y te van a sacar de apuros En cualquier momento Si no sabes Ni qué perfume Comprarte O no sabes Por cuál perfume Utilizar Bueno ya te di Cinco perfumes Cinco ideas de perfumes Para que tú sepas Por cuál de estos perfumes Puedes comenzar Ya sea que Quieras un aroma Mucho más cítrico Un aroma mucho más Dulce O un aroma Mucho más fuerte O mucho más masculino O dependiendo Te estoy dando Cinco ideas de perfumes Que sin duda alguna En algún momento Te van a sacar De muchos Muchos apuros Recuerda darle like A este video Si es que te gustó También no olvides Dejarme un comentario Acá abajo Y también No olvides Sígueme en todas Mis redes sociales Que te las dejo Aquí abajo en la descripción De todas maneras Ahí tengo Twitter Facebook Instagram Snapchat Y ahí Te tengo todas Mis redes sociales Para que sigamos En contacto No olvides Suscribirte Aquí abajo En el botoncito rojo Que dice suscribirse Para que cada vez Que yo uso un nuevo video Te llegue hasta tu cuenta de YouTube Recuerda Que yo soy JM Montaña Nos vemos A la próxima Good luck